Un día con otro Mi suerte cambiará Ahora me encuentro en la desgracia y muy perdido Un día con otro La suerte andará conmigo Y entonces de tu amor disfrutaré En tu casa no me quieren Por borracho y muy perdido Dicen que ya no me quieren Por ser mal agradecido Un día con otro La suerte andará conmigo Y entonces de tu amor disfrutaré Y nos vamos hasta Houston, Texas Compa Nike Hoy me desprecias por el pobre Pero al tiempo se lo dejo Un día la suerte me cambia Y andaremos muy parejos Un día con otro La suerte andará a mi lado Y entonces de tu amor disfrutaré Mi guachita encantadora Tus mieles quiero probar Y esa boca azucarada Yo la quiero saborear Ándale no seas tan dura Ya no me hagas sufrir más Esos ojitos bonitos En ellos me quiero ver Y llenarte de besitos De la cabeza a los pies Hasta que digas papito Tú serás siempre mi rey Tú me gustas mi guachita Para que seas mi mujer Acariciarte todita En tus brazos dormiré Anda acéptame guachita Que yo voy a ser tu rey Hasta el olivo Michoacán Mi compa Javier Benítez Ay, ay, ay Tu figura es tan hermosa No se puede comparar Tu cintura me provoca Yo la quiero acariciar Hacerte sentir mil cosas De pura felicidad Yo quiero que seas mi novia Mi esposa Y también mi todo Serás dueña de mi vida Y ya siento que te adoro No pienses que son mentiras Tú serás mi gran tesoro Tú me gustas mi guachita Para que seas mi mujer Acariciarte todita En tus brazos dormiré Anda acéptame guachita Que yo voy a ser tu rey Música Te quiero porque te quiero Mi amor me nace del alma No existe en el mundo entero Cariño igual Al que yo te doy Te llevo en mi pensamiento Tú llenas de luz mi vida ¿Qué importa mi sufrimiento? Si poco a poco Te quiero más Yo te seguiré corazón Hasta la muerte Hasta que consiga de ti Lo que más quiero Y si no me cambia jamás Mi mala suerte Con verte nada más corazón Seré feliz Música Y así canta Huetamo Michoacán Compas Tavo el Calentano Viejo enamorado Y puro Benito Juárez Compas con sentido Las olas del mar inmenso Se abrazan y se acarician Y yo por un solo beso De tu boquita Daría mi ser Más fuerte que mil cadenas Es lo que traigo en el alma Tu amor me da muchas penas Tal vez por eso Te quiero más Yo te seguiré corazón Hasta la muerte Hasta que consiga de ti Lo que más quiero Y si no me cambia jamás Mi mala suerte Con verte nada más corazón Seré feliz Música Te llevo en mi pensamiento Tu llenas de luz mi vida Que importa mi sufrimiento Si poco a poco Te quiero más Yo te seguiré corazón Hasta la muerte Hasta que consiga de ti Lo que más quiero Y si no me cambia jamás Mi mala suerte Con verte nada más corazón Seré feliz Música Música Y aquí está su consentido Pa' todos mis paisanos En la Unión Americana Y aparece que voy cruzando el puente De Matamoros Con rumbo a Vallehermoso Se divisan las paraderas y mis ríos Y los cantares de los pájaros hermosos Música Adiós Estados Unidos Me despido Me despido De tus bellezas Y tus artes tan preciosos Tus edificios Aeropuertos Y otras cosas Y tus mujeres Son las rosas Más hermosas Música Adiós, adiós Adiós, adiós Yo ya me voy Pa' no volver Lo que más quise Se quedó Por no saberme Comprender Música Adiós Estados Unidos Me despido De tus bellezas Y tus artes tan preciosos Tus edificios Aeropuertos Y otras cosas Y tus mujeres Son las rosas Más hermosas Música Adiós, adiós Adiós, adiós Yo ya me voy Pa' no volver Lo que más quise Se quedó Por no saberme Comprender Música Ay, 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 ay Y soy como los metales finos Donde quiera que me avienten sueno Y aquí llegó su consentido A sacarle polvo Aguaches Tengo una gallina abada, tengo una gallina abada, que siempre está su leca, de tanto estar en el nido, de tanto estar en el nido, tiene su colita chueca, tengo una gallina abada. Sorpresa llevo al coyote, sorpresa llevo al coyote, cuando llego al gallinero, quería robarme mis pollas, quería robarme mis pollas, pero yo llegué primero, sorpresa llevo al coyote. Música Vengo de tierra caliente, vengo de tierra caliente, de allí mero soy nacido, de donde se dan los hombres, de donde se dan los hombres que son puros gallosinos, vengo de tierra caliente. Tengo una gallina abada, tengo una gallina abada, que picó mi pajarito, de tanto que le gustaba, de tanto que le gustaba, cacareaba tan bonito, tengo una gallina abada. Y como dicen en tierra caliente, acaban de los guaraches. Vengo de tierra caliente, acaban de los guaraches. ¡Venga! 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 Venga! ¡Venga! Tengo una gallina abada, tengo una gallina abada Que siempre está su leca, de tanto estar en el nido De tanto estar en el nido, tiene su colita chueca Tengo una gallina abada Sorpresa llevo al coyote, sorpresa llevo al coyote Cuando llego al gallinero, quiere robarme mis pollas Quiere robarme mis pollas, pero yo llegué primero Sorpresa llevo al coyote Y llego todo el sabor de la cumbia calentana Con el consentido de tierra caliente ¡A bailar guaches! ¡Yeah! Que baila el riquiti, kiti 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 Quiero dos empanadas, cari Quiero dos empanadas, cari Quiero dos empanadas, cari Quiero dos empanadas, cari Y esas empanadas Están como la birria de Estela ¡Oy! Que baila el riquiti, kiti, que baila el riquiti, kiti Que baila el riquiti, kiti, que baila el riquiti, kiti Quiero dos empanadas calientitas Dime, dame una, a mi me das dos Con sentido quiere tres, de que estoy con jamón Y Carlitos quiere cuatro de mango y camarón Y tabo el calentano la baila con sabor Para toda mi gente bailadora, tierra caliente Y a ver las guachas calentanas, a mover las caderas Arriba las palmas Traqueros empanadas calientitas Que baila el riquitiquiti Que baila el riquitiquiti Traqueros empanadas calientitas Quiero dos empanadas calientitas Dame, dame una, a mi me das dos Con sentido quiere tres de queso y con jamón Y Carlitos quiere cuatro de mango y camarón Y tabo el calentano la baila con sabor Y dice tabo el calentano En Huetamo también vamos a comer Las panochas de ajonjolí Tanto que el aporreado y los chepos Mi compa Dennis Urbano Puro sistema Phantom viejo ¡Venga, eh! ¡Venga, eh! ¡Venga, eh! ¡Venga, eh! Dime, morenita mía Dime si no me da mar Como los marineritos que navegan en la mar Dime, morenita mía Dime si no me da mar Como los marineritos que navegan en la mar ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Si tú te vas a embarcar Lloraré, lloraré Cuando estés en alta mar Si lara lai lara i lara la Si lara lai lara i lara la Y vaya el saludo Para la familia Gutiérrez Gomorra Puro Benito Juárez Michoacán ¡Yay, ay! Quiero una guerra contigo, pero una guerra de abrazos Quiero un tiroteo de besos y estrecharte entre mis brazos Quiero una guerra contigo, pero una guerra de abrazos Quiero un tiroteo de besos y estrecharte entre mis brazos ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Si tú te vas a embarcar Lloraré, lloraré, cuando estés en alta mar Y la-ra-la, y la-ra-la, y la-ra-la, y la-ra-la, y la-ra-la Y este saludo se va, hasta el merejito, Valle Verde, Michoacán Familia Sánchez Ramón Quisiera verte y no verte, quisiera hablarte y no hablarte Quisiera darte la muerte y la vida no cuidarte Paso de tierra caliente, es un paso muy lucido El que no sabe de amores, allí se queda perdido ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Si tú te vas a embarcar, lloraré, lloraré, cuando estés en alta mar Si la-ra-la, y la-ra-la, y la-ra-la, y la-ra-la Música Que grandes están mis hijos Como crecieron de recio Música Se me hizo el tiempo cortito, que yo lo miraba lejos Pero ya no es tan chiquito, y hasta ahora me siento viejo Música Por mi trabajo y parranda, casi ni los vi crecer Música Ahora dejé mis andanzas, ahora puedo comprender Música Que poco goce su infancia, tan dulce y tierna niñez Música Parece que ayer fue el día, que mis brazos los pusieron Ser padre Ser padre cuanta alegría, le di mil gracias al cielo Como crece la familia, pronto voy a ser abuelo Música Música Y esto es del Cerebro de Oro Humberto Arana Puro Huetamo, Michoacán, viejón Yayay Música La cuna empolvada y vieja En un rincón, en un rincón me recuerda Música Los juguetes y muñecas, carritos y resorteras Música Y a mi rey y a mi princesa, yo les compraba en la feria Música No me había puesto a pensar, que los días pasan y pasan Música Hoy que me miro brillar, bastantes hilos de plata Es buen tiempo pa' cambiar, las cantinas por mi casa Música Gracias esposa querida, que me distece a mis hijos Soportando hoy todavía, mis errores y mis vicios Como crece la familia, pero aun los veo chiquititos Música En donde quiera que estés, te acordarás de mí A donde quiera que vayas, mi voz escucharás Hay cosas en esta vida, que no se pueden perdonar Fueron tantos años juntos, que no es tan fácil olvidar Música Tú vivirás pensando solo en los recuerdos Yo viviré pensando cuánto te quise Todas mis ilusiones se fueron contigo Pero ya no me importa, fue tan bonito Ay, ay, ay Y esta sí que duele Y esta sí que duele Cántame bonito, mi consentido En donde quiera que estés, te acordarás de mí A donde quiera que vayas, mi voz escucharás Música Hay cosas en esta vida, que no se pueden perdonar Fueron tantos años juntos, que no es tan fácil olvidar Música Tú vivirás pensando solo en los recuerdos Yo viviré pensando cuánto te quise Todas mis ilusiones se fueron contigo Pero ya no me importa Fue tan bonito Música Música Lloré Sobre la tumba de mi padre Sobre la tumba de mi padre Cuando quise reclamarle Porque solo me dejó Sentí Que me ahogaba el sufrimiento El recuerdo de mi viejo Me partía el corazón Música Lloré Lloré Y le dije tantas cosas Unas feas y otras hermosas Pero sé que él me entendió Sentí Su mano sobre mi espalda Junto conmigo lloraba Música Y después él se alejó Música Lloré Sobre la tumba de mi padre Música No señor, no soy cobarde Música Pero ya no me aguanté Música Música Señor Me perdonas que te pida Que si acaso hay otra vida Vuelva a ser mi padre Música Y esto se va hasta el cielo Para ti mi viejo Don Carlos Santoyo Música Lloré Y le dije tantas cosas Unas feas y otras hermosas Pero sé que él me entendió Sentí Su mano sobre mi espalda Música Junto conmigo lloraba Música Y después él se alejó Música Lloré Sobre la tumba de mi padre Música No señor, no soy cobarde Música Pero ya no me aguanté Música Señor Música Me perdonas que te pida Música Que si acaso hay otra vida Música Vuelva a ser Mi padre Mi padre Mi padre Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!